del coronavirus también. Ah, por cierto, Donald Trump anda con todo diciendo que el coronavirus está incrementando los casos de COVID-19 en Estados Unidos por la migración de México al norte. Es un... Yo sé que te ríes, así también me reí yo, pero ya es una risa de encabronante, aunque no le guste a Lili Tellez el término. Mira, desafortunadamente los demócratas se obstinaron en poner a un candidato muy oscuro como Joe Biden, y la verdad es que no dejan una opción como para ponernos felices con una futura derrota de Donald Trump. Lo que sí, yo ya lo he demostrado aquí con argumentos y con números en sin censura, que los números de Trump a estas alturas de la contienda, es decir, a unos meses antes de que se dé la elección en Estados Unidos, los números de Trump se parecen más a los de Jimmy Carter y a los de Bush, padre, que ya no se religieron, que a los de Bush, hijo, que a los de Obama, o que a los de Ronald Reagan, para su segundo mandato, que sí se religieron. Recuerdas que lo hemos hablado en dos o tres entrevistas. Entonces, Trump, al ver que ahora sí, que incluso no se parece esta elección, estos números no se parecen a la futura, digamos, o a la pasada, en este caso derrota que tuvo con Clinton. ¿Y por qué le intentaba yo decir futura? Porque justamente cuatro meses antes de que se vinieran las elecciones del año 2016, Trump se veía derrotado en el voto popular, pero no en los estados bisagra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que sí, en los estados bisagra, en Michigan, en Filadelfia, en la Florida, incluso, fíjate, Vicente, estaba yo revisando, que hay posibilidades muy altas de que en Texas también pierda por uno o dos, uno o dos por ciento, pero si pierde por uno o dos por ciento, pierde los catorce votos electorales de Texas, y además ahí tendría Donald Trump que gastar muchos recursos, no sé, doscientos o doscientos cincuenta millones de dólares en fortalecer su campaña ahí, cuando históricamente Texas es un estado republicano, ¿no? No hay más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora está muy desesperado tratando de recurrir a muchos discursos, incluso ridículos, como el hecho de ignorar que Estados Unidos tiene oficialmente más de cuatro millones de contagios acumulados y que ya va por los ciento cuarenta y cinco mil muertos, y que llega a haber días en los que se contagian hasta setenta o setenta y cinco mil personas en Estados Unidos, o sea, diario, diariamente. Entonces, y que en gran medida esto se debe a la irresponsabilidad de haber abierto, de haber regresado del confinamiento de manera temprana cuando no se tenía nada controlado, y cuando además estuvo presionando a gobernadores afines a él, sobre todo de los de los estados republicanos como la Florida, el mismísimo Texas, Arizona, Nuevo México, que pues mira, Vicente, ahora tienen como resultado que la Florida está creo que incluso peor que cuando empezaba el COVID en Nueva York, allá por abril. Entonces, me parece que qué ridículo y lo más interesante de esto es que la realidad cotidiana lo hace que se tampe contra ella misma cuando si fuera tanto. Profe, de hecho, hasta los más férreos críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la el plan, la respuesta a la pandemia, se han tenido que quedar de alguna manera callados, o al menos no tan furibundos desde Estados Unidos. Jorge Ramos en Florida, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y León Krause desde California, en donde también tienen una situación compleja. Digo, todo está también en ese sentido político, poniendo las cosas en un, pues en una situación inédita, si me permites la expresión. Es inédita, Vicente, porque como bien dices, tan solo California, el estado más importante de Estados Unidos, o uno de los más importantes de Estados Unidos, solo California tiene el equivalente a contagios a todo México. Entonces, sí es un tema irrisorio cuando, por ejemplo, Trump se atrevía, porque es un atrevido, se atrevía a decir, no, que si no hubiera puesto el muro, si no se hubiera cerrado la frontera, entonces ya estuvieran invadidos de COVID. Y es decir, que alguien de su equipo de campaña, y alguien de su grupo de asesores, le diga, presidente, no haga el ridículo. O sea, somos los que tenemos una tasa de mortalidad y letalidad, a pesar de la gran cantidad de población más elevada en el mundo, y además, en bruto, por mucho, 145 mil muertes, Vicente, solamente lo supera la guerra civil, la guerra civil estadounidense, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, y la Segunda Guerra Mundial, el número de muertes, pero esas duraron cuatro años, y aquí apenas esto va empezando. Aquí esto apenas tiene tres, cuatro meses, y hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Washington, Vicente, que aseguran que en octubre, de mantenerse todo así, habrá entre 220 mil y 250 mil muertos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto, Vicente? Lo que venimos pronosticando aquí en tu programa, en Sin Censura, desde hace varios meses, que Trump, cuando empezó enero, cuando empezó febrero, parecía que caminaba tranquilo hacia la reelección, pero que una cosa lo podía afectar, y que era un mal manejo del COVID-19. Tú recuerdas que aquí lo hemos estado advirtiendo, y decíamos incluso que ante la obstinación de los demócratas por poner un personaje tan oscuro como Joe Biden, que la verdad es por la única razón que no me alegra una derrota de Donald Trump, que me alegra la derrota de Donald Trump per se, pero no me alegra que sea Joe Biden la otra opción, porque me parece igual o peor detestable, pero ¿qué es el problema, o cuál es el problema que vemos acá? Que Donald Trump no solamente hizo un mal manejo del COVID-19, sino además hizo un pésimo manejo muy irresponsable, y además, Vicente, en muchas de las ocasiones, él solito se enfrentó contra sí mismo, no solamente no detuvo, digamos, con una campaña mediática positiva para paliar esto, tú recordarás el mal manejo que hubo también con la crisis, con el grupo Black Lives Matter, justamente en el caso de la crisis de George Floyd, que lejos de salir y parar y frenar las protestas, sabiendo que es el COVID-19 lo que lo tiene en jaque, él pensó que apostando por el nacionalismo, dejando que la gente saliera a la calle, alebrestando e incendiando el discurso, pues en lugar de controlarse, salieron más en 50 ciudades, llegó a haber toques de queda, todavía hay ciudades en Estados Unidos en donde esto no se detiene, en donde siguen las protestas, ayer mismo el alcalde de una de estas ciudades fue rociado con gas en la cara, es decir, mal en la economía porque el COVID le pegó en la economía, mal en la política porque hasta en el mismo partido republicano tiene una una crisis abierta de legitimidad, mal en las encuestas porque sus números se parecen más a los de a los de Carter y a los de Bush padre cuando ya no se alcanzaron a reelegir que a los de Obama y a los de Bush hijo que cuando sí se reelegieron. Entonces imagínate Vicente, finalmente se hizo realidad esa pesadilla para Trump. El COVID era lo único que podría frenar un triunfo seguro porque no me diga, o sea, salió muy fortalecido, salió muy fortalecido de cuando ganó el que no le hicieran el juicio político gracias a los republicanos y parecía que nada más lo podía frenar, excepto el COVID y ahí está la realidad. Ese pésimo manejo lo tiene contra las cuerdas y por eso sale a decir estas cuestiones que son realmente ridículas, por no decir enfermas, ¿no? Oye, profe, para cerrar.